Música Juicio por un homicidio Diego Germán García se hizo totalmente responsable de la muerte de Jerónimo Ceballos Coca y desvinculó del hecho a su pareja, la joven Romina Elizabeth Barreiro. En juicio oral y público, se define la situación de la joven pareja que está acusada de haber asesinado a Ceballos para cubrir la sustracción de una importante suma de dinero. Homicidio agravado en criminis causa es la figura por la cual sostuvo su acusación el fiscal Jorge López Oribe.